Muy buenas noches y gracias por acompañarnos en Distrito TV, en Los Intocables. ¿Qué tal? Buenas noches, Eurico. Gracias a ti una vez más por invitarme. No, por Dios. El placer y el honor es nuestro, Teresa. Oye, aquí tenemos todos la sensación en la mesa de que el Gobierno nos miente. Además, digo yo que son tan cachondos y se ríen tantos de nosotros, que con el papel y las estadísticas las marranean de tal manera y el papel lo aguanta todo, han buscado un número muy bonito. Oye, 27027. Yo lo voy a buscar para el sorteo de la lotería de Navidad. 27.027 parados menos, pero lo de siempre, fijos discontinuos, no computan, etcétera, etcétera. Y la realidad, las colas del hambre, no sé si has visto hoy, que no dejan de crecer día tras día, semana tras semana, ese informe de Caritas. Hay algunos datos que a mí me resultan demoledores. Fíjate, Teresa, según Caritas, tres de cada diez hogares españoles no tienen una vida digna. Hay miles de familias con niños que ya no pueden permitirse pagar el comedor escolar y que han recortado, pues también, no solamente en gasto de alimentación. Fíjate, ya si empiezas a recortar en alimentación, pues no quiero seguir en lo que terminas. En gasto de ropa también, la realidad es mucho más dura. Mientras tenemos que aguantar a estos mendas, perdónenme la vulgaridad, a la fasionaria, a Yolanda, que nunca lleva menos de entre 5.500 y 6.000 euros en ropa y en complementos, fíjense en el reloj y en los bolsitos de Yolanda, que algo entendemos de esto, que se rían de nosotros y a Nadia Calviño, que saquen pecho, perdón, que saquen pechito, o a Escribá, me da igual, o a Alberto Garzón, de lo bien que van las cosas, Teresa. Así es, Eurica. De hecho, creo que en España la población cada vez es más empobrecida, cada vez está más empobrecida. Ya no vemos las colas del hambre a aquella persona que viene de otro país a buscarse una mejor vida, sino que vemos a los propios españoles, que hasta hace unos años tenían su puesto de trabajo. Y, de hecho, Escribá se siente orgulloso de ello, porque hemos visto cómo, a través de ese autobús, para poder dar un ingreso mínimo vital a la familia, pues se siente orgulloso de ello, que sentirse orgulloso de una medida así es bastante curioso, por no llamarlo de otra manera. Con respecto a los datos del paro, como bien decía, bueno, primero yo ese número también me lo apunto, por si tenemos suerte y nos puede tocar algo en la lotería, pero es cierto que el Gobierno tergiversa los datos, no cuenta qué parte de ese número de personas que ahora han obtenido un trabajo, han obtenido un trabajo en una empresa privada, y qué parte ha obtenido un trabajo público, es decir, tiene un sueldo público. Dos de cada tres empleados, nuevos empleados, son contratados por un trabajo público, o sea, reciben un sueldo público. Por lo tanto, esto lo único que está haciendo es empobrecer más al país y no está generando riqueza para poder salir realmente de la crisis. O sea, como bien le decía Spinoza de los Monteros hoy en el Congreso de los Diputados, si queremos terminar con el paro, pues es tan fácil como a los tres millones de parados le damos un puesto de trabajo público y ya hay cero millones de, cero parados en España, ¿no? Pero es que ni mucho menos esa es la solución, porque es todo lo contrario, lo único que estás consiguiendo es empobrecer más el país y que una parte del país viva de la otra parte resultando insostenible, porque ni las empresas ni los trabajadores pueden pagar más impuestos para pagar a esa otra parte que vive o bien de un empleo público o bien a través de subvenciones. Está claro. Pues Teresa Gómez, muchísimas gracias por tu valoración, por tu análisis y te envío un abrazo. Hasta la próxima vez, que tengas la gentileza y la cortesía de acompañarlos unos minutos en Los Intocables, en Distrito Televisión. Cuídate mucho. Un abrazo muy fuerte. Gracias.